Bien loco, tranquilo como no hay trabajo ni nada entonces estaba ahí trancado en la casa chequeando la noticia, dije que van a abrir la clase, si estaban en eso, entonces como no tiene un trapo para limpiar tanta baba que estaba hablando, pero como tú vas a mandar los muchachos, porque entonces quieren recoger el teteo, pero quieren entonces entrar los muchachos para la clase, se supone que el tumulto de gente, los niños son gente, si hay 20 muchachos tú los pones unos arriba de otros, los carajitos que se comparten hasta la paleta, cómame esto todo, yo para matar una gente, me quedo aquí viendo mujeres buenas, en este barrio hay mujeres buenas, aquí hay mujeres buenas, si buenas, tu barrio está ahí cundido, cundido así como los piojos, si hay un problema con estas mujeres de ahora hermano, estas mujeres salen cara viejo, cara, cara, y a como que está la libre madre, ay dios mio, que tal, yo no sé, pero estas mujeres, oye esto es carísimo, toda la vaina que hay que llevar, no pero con todos estos ojos de estas mujeres que la vamos a ojalá pueda ver el público como están así, con el hambre ven, si, pero no hermano, realmente las mujeres de hoy en día están haciendo eso como muy caras, antes era como un veterinario que tu la matabas, tu te acuerdas, claro, lo que pasa es que hay que tener técnicas también, por ejemplo, si tu tienes una noviecita y te pegó los cachos, que tu haces, la bota inmediatamente, entonces tu pasas como uno más de la lista, que tu estabas en el comité ahí, entonces le dices tú, le digo aquí lo que, si te quedas con ella, no vas a decir que tu eres el perro, eso es cierto, eso es cierto, entonces con las mujeres pasa lo mismo, entonces tu agarras, bien tienes una muchacha que está buena, según como ella es, tu le brinda una comida, por ejemplo, hay mujeres que, que dan, que dan para comer comida cara y otras para comer comida barata, tu vas a llevar, tu vas a llevar a una mujer a un restaurante fino, si tu sabes que la muchacha no tiene clase, eso es cierto, mira esa por ejemplo, mira esa, con esa yo me, con esa yo me como, con esa yo me como, con esa yo me como, me como un salpicón de marisco con una copa de vino negro, ay, con esa yo me como yo, ay Dios mío, ¿y cuando me invitas? eso viene pronto, cuando a mi nadie le hable, porque no saben lo que vamos a hacer, viste eso, ya se pone bien, lo que hay que saber, mira, 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 mira eso, mira, mira eso, ay, 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 eso es salmón, así aderezado con aceite de oliva caliente, y una copa de vino rosada, mira, 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 se derriten, ¡se derriten! ¡ay, mele, mele! no va acá, yo sé de eso, qué belleza, qué belleza, qué belleza, qué belleza, eh, mondongo y un vaso de agua, espera, 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 pero, esa mujer está tan buena como las otras que pasaron, está buena, pero es mujer mía, eso es lo que se va a comer en mi casa ahora, ¡Gracias!